y estamos pensando no compadre me llevaré la caña con la brujita o qué que traen compañeros estos güeyes un dorado más grande ah 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 Bueno, Julio, vas a la mochila, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se la trago la bruja? ¿Se la trago? Se la trago el suelo. No, pues cuando este sí, cuando se iba a zafar, ¿no? Mira, mira, aguanta, 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 aguanta. ¿Qué pasa, compadre? ¿Quién te pegó? ¿Qué pasa? ¿Quién te pegó? ¿Qué pasa, compadre? ¡Acabrón!, ¡acabron! ¡Repegó! ¡Muy, cabrón! ¡Qué pico! ¡Uy, qué gordo este, compadre! ¿Cómo quién? Como yo, como Antonio Como Antonio, amigo mi compa Ah, te quiere ir para abajo Para abajo, güey Ah, te pusiste renuente Dale, dale, dale No se deja, no se deja No, cabrón Que no se vaya, que no se vaya No, no se, no se mueva No se, no se la lleva No, vale, vale Pasate, pasate, pasate para acá El pez de varada es su hijo de verga No, no se va a quedar O sea, no se lo me hace Por de puta madre El pez de mucado A ver, esto voy a apunar El Julio lo trae enredado Agárralo, agárralo, levántalo Levantalo y ponlo bien enfrente Sí, mira, sigue peleando duro Mira, el tronco del buchi Y el buchete, se trago el buchete Se trago el buchete Este está bueno, la neta ¿Para qué ponen las pinzas? Para eso ¿No lo dejamos o no? Sí, bueno ¿No que no agarra uno grande pues? Ahí se va ¿Eh? Este maniazo a prender ahora el buchete Jajajaja Jajajaja Ahí está, ahí derecho Se desbloquea con una M ¿Dónde puso el buchete? Vamos para donde le dije Ok, ándale Ahí está Agarró con la mano de la mano Jajaja Jajajaja Pésele para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene Y corrió otra vez Puro matrero me toca Jajajaja ¿Ya le llaste, Julio? Ya, ya Si, esté más cerca o le mire Que se mire bien, tú sabes Ahí Se le va metiendo la línea Ahí está Ahí está Ahí viene Yo les voy a enseñar Este cobro A mí me voy a sacar Viste, por acá yo lo llevo No, no vale el caro Las pincas y pangas No vale el caro Compré una panga ahorita Ahí viene, ahí viene Está cediendo Está cediendo Veo, como 15 mil dólares Vale el caro Como 200 mil pesos Pero Pada más chica Sí 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 ¿Usted es como ahí? Sí ¿Usted es como ahí? ¿Usted es como ahí? Sí 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 Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Donde caiga, pero va para ti. Ahí te voy, ahí te voy. Dale, dale. Está bueno. Dale, dale, dale. Ahí va. Se están enredando ahí. A ver, 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 a ver. A ver, se están enredando ahí. Sí, pues. Espérate con madre. Bate, para abajo, por acá. Que desmadre. ¡Fuerte el monofilamento! ¡Fuerte el monofilamento! ¡Fuerte el monofilamento! ¡Fuerte el monofilamento y lo que espectra! ¡Fuerte el espectro de la línea! ¡Fuerte el espectro de la línea! ¡Quieres el chico! para que le saquen un poco de agua ahí viene yo voy a alistar el bali fuerza, yo creo que a mi barriera no hizo nada yo creo que no voy a comprar yo creo que no voy a alistar el bali fuerza para los marlin no, el marlin está para allá para afuera a las cabrillas entonces yo voy a alistar a las cabrillas más arriba por el morino y nos voy a alistar para allá para agarrar los cabrillas qué bueno está este dorado secreto una, secreto una este está muy bueno también bien mira, mira, mira venga venga, venga 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 El único que le digo que no la gente Se puede agarrar Pero no hay ni que caer para ver Los transportadores para al fin Nooo Por otro lado, son las ricas Tienen que ir a los brindos En la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Sí, por supuesto Es un bonito dorado Vamos, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Ahí viene ya Ahí abajo, ahí abajo Abrese, abrese Eso, eso Ahí viene, ahí viene sí 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 trae pero es que si está falando duro agua con los dedos porque pega unas corridas está ahí corto en corto yo el sexto pasó el quinto recio El sexto probadito, vienen las pizarras vienen las pizarras si, pero muy guay ahí chau